Isabela, piensa Yo no tengo nada que pensar Lo que yo quiero es olvidar Rafaela, no le digas nada, mejor Y por último, si no me quieren acompañar a irme de viaje, me voy sola No puedes irte sola, te puedes deprimir más ¿Deprimirme más? Eso es imposible, Mother Aparte ya no quiero depender de nadie No huyas, Isabela Nos tienes a nosotros Quiero que seamos una familia unida Ayúdame ¡Mamá! ¡Ay, qué lindo que sea! ¡Señores, amigas! A Gilberto se le ocurrió encender una fogata Mantén tu distancia, por favor, muchacha Ay, disculpe, señor Isabela Solo quería demostrarle mi afecto No lo necesito Sí, no lo necesita Ella solo me necesita a mí Permiso Fernandita, ya No necesito seguir dando lástima, ¿sí? Mamá, no te abrazo porque te tengo lástima Te abrazo porque te quiero Yo lo sé, mi amor Pero en este momento necesito estar sola, ¿sí? Yo sé, Isa Yo sé que necesitas estar sola Pero recuerda que lo más importante es la familia, ¿sí? Y no estás sola Voy a descansar Permiso Anda, hijita, anda a tu cuarto Estamos aquí para lo que necesites ¿Te gusta? Memoria de hambre está buenazo, gracias Le hice ya solita ¿Ah, sí? Qué bien Tiene tu sazón Ya abro No te preocupes, yo voy ¿Podemos hablar? ¿Te sientes mejor? Me sentiré mejor después de hablar contigo Sí, mamá Antes que digas algo, yo Yo quiero decirte que siento mucho todo lo que ha pasado No, no, Nico Yo prefiero no hablar del tema, ¿sí? Sí, claro, entiendo He estado pensando mucho Y creo que merezco todo lo que me está pasando No, no, mamá, no, no digas eso Nicolás Perdóname, por favor Perdóname Por todo Perdóname, 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 perd Ya, mamá. Ya, ya pasó. Ya pasó. Yo ya perdoné a mi papá, ya perdoné a mi nona y... Si no te había perdonado a ti es porque no te habías acercado a mí. Lo sé, lo sé, lo siento mucho. He sido muy mala madre. Todos cometemos errores, mamá. No. Lo que te hice estuvo muy feo. Ya. Ya. Ya pasó. Lo importante es que estás arrepentida, ¿sí? ¿Sabes una cosa, Nicolás? Hemos estado muy alejados. Descuide a las personas verdaderamente valiosas por estar pendiente de Leonardo. Ya, 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 mamá. Mamá. ¿Ya pasó? Ya pasó, sí. Las cosas pasan por algo. Ahora, te voy a pedir, por favor, que no menciones más a ese tipo, ¿sí? Ahora me tienes a mí. Para lo que necesites. Ay, mi bebé. ¿Sí? Mi príncipe. Sí, sí. Precioso. Tan lindo. Entonces, ¿todo bien? Ay, sí. ¿Sí? Ahora todo está muy bien. Me siento mucho mejor. Gracias. Ay, no, no. ¿Quieres ver a Nelly Francesca? ¿Quién es? Es mi hija. Bueno, tu nieta. Es Francesca Nelly o Nelly Francesca. Tengo que hablar con Grace, todavía está grandota. Te voy a traer la última ecografía. No, no, Nicolás. Espera un ratito. No, pero no me demoro nada. No, Nicolás. Yo te extrañé. Un mucho mejor abrazo. Mi Nicolás lindo. Mi príncipe precioso bebé. No te vayas. No, mamá. Yo sé. Todo bien entre nosotros. Yo lo sé. Yo lo sé. Pero. Una pregunta. Tú vas a aceptar a tu nieta, ¿no? ¿Cómo? Sí. Claro que lo acepto. Menos mal. Me amisté con mi mamá. Ay, qué bueno. Sí. Sí, imposible estar mal con ella por todo lo que está pasando. Debe haber sufrido bastante, ¿no? Y me necesita. Ay. Entonces ya no tienes problemas con nadie en tu familia. Pues no. No. ¿Eso quiere decir que ahora toda tu familia acepta a Nelly Francesca? Eso espero. Ahora sí me siento mejor. ¿Pero voy a ser abuela? ¿De una González? Más... Meni Francesca. ¿Omás? ¿Por qué? E... ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video.